Hola mis pequeños pilotos, el día de hoy les traigo un nuevo video explicando el origen del Titan Vanguard y su conversión a Monarch. Cabe destacar que son el mismo chasis de Titan, solo que con diferente equipamiento y justamente en este video explicaré el por qué y cómo de todo esto. Así que siéntanse amigos como siempre, tomen sus exquisitas palomitas de tamaño mediano ya que este video no será tan largo y un refresco también a su gusto. Así que bueno, empecemos. El Titan Vanguardia como nos lo explica el capitán Tai Lastimosa al inicio del modo historia y durante el entrenamiento, es un titán casero el cual fue creado por la milicia y no fue un modelo robado de la IMC. Ese es mi compañero BT, es de clase Vanguardia, tecnología casera de la milicia. El chasis del primer titán lo diseñamos nosotros, no tuvimos que robarlo de IMC. Por esta razón durante toda la campaña no vemos Titanes Vanguardia enemigos, solo puros aliados. Y esto es algo que muchos me preguntaron de ustedes, por qué no había Titanes Vanguardia enemigos. Pero no se preocupen, poco a poco vamos a ir desglosando toda esta información amigos. Esto nos dio mucha ventaja sobre IMC, ya que el titán Vanguardia como pudimos ver podía poseer habilidades de otros titanes. Sin embargo, al terminar la campaña de Titanfall 2, obviamente pasaron más cosas. El multijugador incluso es después del modo historia. Obviamente debemos descartar la muerte de Ash y algunos cambios en los mapas de la campaña al multijugador. En el mes de mayo tuvimos una actualización en la cual nos integraron al Titan Vanguardia, con la clase Monarch. En el multijugador, este modelo fue rescatado por la IMC de los restos de Titanes Vanguardia que cayeron durante la batalla de Typhoon. De hecho, la información dice que fueron dos Titanes de los que se sacaron estos Titanes. O sea, fueron dos Titanes destruidos de los cuales se sacaron estas copias para hacerlo Monarch. ¿Qué dos Titanes? Eso también es una duda muy grande sobre este tema. Ahora, cabe destacar amigos que esta información es completamente oficial, de hecho Respawn lo puso en la reseña del DLC. Esto nos abre más posibilidades en el futuro de Titanfall, ya que si nos ponemos a pensar en el futuro, tendremos enemigos Vanguard o Monarch, tal como en defensa fronteriza. Esa frase del Capitán Lastimosa también nos explica que algunos modelos de Titanes fueron robados, ya sea Ion, Scorch, North Star, Ronin, Tone o Legion. Esto me pone a pensar muchas cosas y muchas teorías al respecto dentro del universo Titanfall. Si quieren oírlas, dejen sus opiniones y haré un video sobre esas teorías. Así que nada amigos, esto ha sido todo, espero que les haya gustado este video y bueno, que los haya entretenido, que les explique más a fondo el lore de este grandioso juego, que de verdad cada vez, como les digo, cada vez nos vamos adentrando más a su historia y demás. Obviamente van a seguir sacando juegos, pero eso ya es cosa del futuro. Nos vemos en el siguiente video, pilotos, cuídense, adiós.